¡Ay, mira, mira, mira que se gana! Yo soy el marquillero, más bravo de un solar Pero yo soy el marquillero, más bravo de un solar Las traigo bien dulce y bien sabrosona Para los pollitos, que les gusta el básico Porque yo soy el marquillero, más bravo de un solar Es que yo soy el marquillero, más bravo de un solar Marquillero, tú eres el bravo de un solar Vamos a comer la una vida que se está agatando Para luego nos vamos a tener la buena Marquillero, tú eres el bravo de un solar Chupa, 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 chupa Chupa, 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 ch ¡Gracias! ¡Así va el LL! ¡Vale arriba! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Let el pueblo y le abtes el lónimo! ¡Gracias conmigo!! ¡Aquí abajo! ¡嘉! ¡Amale en Twitter! ¡Feliz Centrado del Sol! ¡Papara que chupen! ¡Chopar, chopar! ¡Chopar, chopar, chopar! ¡Chopar, barriñero! ¡Feliz Centrado del Sol! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué bella! ¡Cueba! Once again, ladies and gentlemen, representing Cuba, Puerto Rico, and New York City, Formula Team Center.